Hola, hola. Hoy es martes 8 de octubre y como veis celebramos a Santa Thais y Pelagia. O Pelagia, como a ti te guste, pero el nombre en verdad es Pelagia. Además de Santa Thais y Pelagia, se celebra San Evodio, con V, y Reparada. Las palabras del Papa Francisco dicen, el Evangelio de hoy nos recuerda, pues que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber conjugar estos dos elementos, la contemplación y la acción. Marta y María nos muestran el camino. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos aunar estas dos actitudes. Por un lado, el estar a los pies de Jesús para escucharlo mientras nos revela el secreto de cada cosa. Y por otro, ser diligentes y estar listos para la hospitalidad, cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con el rostro de un amigo que necesita un momento de descanso y fraternidad. Hace falta esta hospitalidad. San Lucas dice, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Y respondiendo, le dijo al Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada, con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. La oración dice, Señor, como María de Betania, quiero escoger la parte mejor, sentarme a tus pies y escuchar tu palabra, disfrutar de tu presencia que me sosiega en medio del ajedrío de la vida. Siempre acabo con una oración que me gustaría repetirás conmigo. Gracias, Señor, por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, amén. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre. Dale like, comenta o comparte. Y no olvides que os espero mañana. Gracias. 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 Gracias.